No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Continúa escuchando a los guardianes del camino. ¡Qué chévere! En esta temporada, cuida el agua, almacena y raciona tu consumo de agua, evita lavar banquetas o vehículos con la manguera. Reporta las jugas al 2116-36300. El agua es para que la uses, no para que abuses. Sistema CEMAS, Coatzacoalcos. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar. Por un mejor Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento, 2014-2017. Patrocinador oficial de los guardianes del camino. Para que nada te detenga en el camino, carga en las gasolineras de Servifácil, donde la calidad y el servicio son de primera y los aditivos son originales. Y porque siempre premiamos tu preferencia, al visitarnos no olvides preguntar por nuestras promociones vigentes. En tu camino, la mejor compañía son las gasolineras Servifácil. Servifácil. En una noche de verano, un matrimonio estaba en la playa de Coatzacoalcos. Y bajo la luz de la luna, y con una voz dulce, la esposa le pregunta a su marido. Ay, mi amor, ¿por qué ya no me regalas flores como cuando éramos novios? Ay, chiquita hermosa, pues ¿por qué no tiene sentido que yo gase 200 o 300 pesos de mi dinero en unas flores que se van a marchitar y morir en unos días? Pues yo me he gastado 10 años de mi vida contigo, y también te vas a morir. Y no me estoy quejando. No cabe duda, decimos las cosas de frente y como son. Los guardianes del camino 100% honestos. Nosotros sí te escucharemos. Los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Ya estamos de regreso. ¿Estabas escuchando? A los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. ¡Ey, buena banda!